de Estudio de Fibromialgia de la Sociedad de Neurología y Secretario del Grupo de Estudio de Dolor Neuropático de la misma. Seguido será el doctor Cuatrecasas, después la magistrada del juzgado de lo social, María Luisa Filmaena. Como saben, el título de la ponencia es Fibromialgia y síndrome de sensibilización central. Doy la palabra al doctor Gómez Arguelles. Buenas tardes a todos. Veo algunas caras conocidas. Ya no, ya no veo nada. Sí, ahora sí, veo a algunos conocidos. Bueno, pues voy a hablar de algo que yo creo que está muy de moda y que cada vez se habla más de lo que se conoce como los síndromes de sensibilización central, que es una palabra un poco complicada de decir. Y bueno, enfocado más a la fibromialgia, pero yo creo que se puede referir a cualquier otra patología que, como veremos, está muy relacionada con la fibromialgia. Bueno, vamos a pasar. Lo primero, lógicamente, agradecer en primer lugar a Fibrom que me haya invitado a esta misa redonda, al hospital Carmen Cajal por poner el sitio a nuestra disposición y a la Comunidad de Madrid porque, aunque, bueno, ya se ha hablado, pero bueno, yo creo que se involucren y que por lo menos vengan aquí y ya les agradecer. Sería más agradecer que se involucraran un poquito más, como ha dicho Maite, pero bueno, algo es algo. A todos ellos, pues, les agradezco que me hayan invitado hoy. Me van a permitir que les cuente un cuento. Suena un poco extraño que a estas alturas se cuente un cuento, pero me gustaría contaros un cuento indio o hindú de hace más de mil años, que es el de los seis sabios ciegos y el elefante, no sé si alguno lo conocéis, pero bueno, son seis, reúnen a, llevan un elefante a un lugar de Asia que no conocían este animal y reúnen a los seis expertos, que son ciegos, los seis, y les llevan a ver el animal a decirles qué puede ser ese animal. Cada sabio, ciego, coge una parte del elefante, uno coge la oreja y dice, esto es una manta. Otro coge el cuerno y dice, esto es, lo que sea, una serpiente. Otro coge la pata y dice, esto es un tronco. Y ninguno adivina realmente cuál es el animal. Yo creo que en estas patologías, en los cuadros de sensación central, puede estar ocurriendo algo parecido a lo que les pasa a estos sabios ciegos, que cada uno ve una parte del problema, pero nadie ve el problema en su conjunto. El neurólogo le llega un paciente el control de cabeza, pero no se pone a indagar si el paciente le duele el cuerpo, duerme mal, tiene fatiga, tiene trastornos de concentración o de memoria, tiene problemas intestinales, estreñimiento, diarrea. Al internista le llega el paciente con fatiga, no le pregunta si tiene, no le espera si tiene los tender points positivos, si tiene contracturas. Al otro especialista le llega a otro paciente y cada uno ve su parte, ve su parcelita del problema, pero nadie se centra o concentra todos los problemas que tienen este tipo de pacientes. Tenemos muchos síntomas, tenemos que serán conocidos la mayoría desgraciadamente. Tenemos dolor, tenemos fatiga, tenemos problema de sueño, falera, problema de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimos síntomas que curiosamente la mayoría de los pacientes refieren de una u otra medida. Y tenemos muchos cuadros, muchos cuadros sindrómicos que cada uno se dedica un poquito más a su campo. Gente que se dedica al reumatólogo, hasta ahora el reumatólogo se dedica más a la fibromialgia, la fatiga crónica. Se dedica más al internista, el síndrome químico múltiple y el síndrome de electrosensibilidad están todavía ahí en tierra de nadie, nadie se atreve a meterle mano. Destino irritable el digestivo, cefalea el neurólogo, la vulvodinia el ginecólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie se pone a mirarlos todos en su conjunto, nadie se ha parado a pensar que todos estos cuadros puedan estar interrelacionados o casi nadie. Y lo que vemos en la clínica habitualmente es que la mayoría de estos síndromes, he puesto dos, el síndrome químico múltiple, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, que son bastante prevalentes, pues cuando miramos uno a uno, ¿qué ocurre? Pues que la mayoría tienen muchas cosas en común. Todos tienen fatiga, todos tienen problemas de memoria, todos tienen dolor, todos tienen cefalea, algunos dolor de garganta, algunos adenopatías, todos tienen insomnio, todos se fatigan después de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí parece que hay algo más que una simple asociación al azar o casual. Aquí parece que ocurre algo que los relaciona a todos estos cuadros. Y llegado a este punto, pues nos tenemos que preguntar si es todo lo mismo, si realmente estamos viendo cuadros distintos asociados o estamos viendo el mismo cuadro con diferente presentación clínica. Hay pacientes donde prevalece la fatiga, hay pacientes donde prevalece el dolor y en función de tal diagnosticamos una cosa o diagnosticamos otra. O nos podemos plantear si estos cuadros son similares, son parecidos. O la tercera opción posible es que sean cuadros comórbidos. ¿Qué significa cuadros comórbidos? Que se asocian entre sí más de lo que cabría esperar por puro azar. Hay enfermedades que se asocian por azar, pero hay otras que se asocian porque tienen alguna relación. Eso es lo que los médicos llamamos comorbilidad. Pues estos cuadros podrían ser cuadros comórbidos que se asocian entre ellos. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es si predispone uno a otro. Si tiene, por ejemplo, una fibromialgia, predispone a tener un síndrome de fatiga crónica o tener una cefalea, predispone a tener otro cuadro. ¿Hay una predisposición entre estos cuadros? Tampoco esa pregunta está hoy en día contestada. Nos tenemos que plantear si estos síndromes tienen el mismo curso o el mismo pronóstico. Parece que todos ellos son crónicos, todos ellos fluctúan, todos ellos ocurren en un patrón de población muy similar. Todos cursan igual, todos van igual, unos van mejor, otros van peor. Pues tampoco esta pregunta hoy en día está muy contestada. Y por último, nos tendremos que plantear si todos se tratan igual, ya que están todos relacionados, si tenemos que tratar a todos los pacientes de la misma forma o tenemos que tratar cuando tenga fatiga crónica con un tratamiento, ojalá lo hubiera, y cuando tenga fibromialgia con otro tratamiento diferente. Tampoco lo sabemos. Hay, como veis, muchas incógnitas. El primer autor que se planteó que estos cuadros estaban relacionados entre sí fue ya hace unos 13 años. Fue un reumatólogo americano que se llamaba, que se llama, porque estamos en contacto con él, se llama Muhammad Yunus. Este médico, este investigador, se dio cuenta de que estos cuadros estaban interrelacionados entre sí. Relacionó algunos cuadros y los llamó a todos estos cuadros, fue el primero que acuñó el término de sensibilización central. Y a estos cuadros lo llamó síndromes de sensibilización central. ¿Por qué lo llamó así? Porque él pensaba, y esto parece ser que es así, que estos pacientes que tienen estos cuadros están más sensibles, de alguna forma, su sistema nervioso, fundamentalmente, aunque probablemente haya otros sistemas involucrados aquí, no solo el sistema nervioso, pero parece que es el más predominante, están más sensibles que otras personas. Lo que una persona normal lo nota de una forma, un paciente con estos cuadros, lo nota elevado a 10 o elevado a 100. Por ejemplo, los cambios de tiempo. Una persona normal no nota cuando va a cambiar el tiempo, cuando el día está encapotado, pero todos estos cuadros, cuando el día está nublado, lo notan muchísimo más. Son mucho más sensibles que el resto de las personas. Ese es el nexo común a todos estos cuadros. Un estudio más reciente, de hace unos 3 o 4 años, un estudio canadiense, estudió las prevalencias por una encuesta telefónica. Fue preguntando a un grupo muy alto de pacientes y les fue preguntando si tenían fibromialgia, si tenían, en este caso, electroimpersensibilidad y tenían síndrome de fatiga crónica. Y encontró una alta correlación entre estos cuadros. O sea que esto por el azar no puede ser. Aquí está claro que hay algo más que coincidencia por puro azar. Las prevalencias actuales, estamos hablando de unas prevalencias muy altas. Estamos hablando de un grupo de la población muy elevado que tiene estos cuadros. Fibromialgia, un 2,4%. Fatiga crónica, un 1%. Síndrome químico múltiple, un 1,3%, posiblemente más. Los últimos estudios hablan de hasta un 10% de la población. Electroimpersensibilidad, 2,7%. Y las intolerancias y las alergias, que de alguna forma también están metidas en este paquete, seguramente, pues un alto porcentaje de la población tienen algún tipo de intolerancia o alergia, sobre todo alimentaria. O sea que estamos hablando de un grupo de la población muy alto, con lo cual invertir, como se ha dicho en la presentación, invertir en este tipo de pacientes. Yo creo que está más que indicado, porque estamos hablando de una prevalencia muy alta de población afectada de estos cuadros. ¿Cómo se explican los cuadros de sensibilización central? Pues como cualquier otra enfermedad. No es muy diferente a cualquier otro problema médico. Parece que hay dos cosas importantes aquí. Hay, por un lado, una predisposición genética. Hay unos genes. Son determinadas pacientes que están predispuestas a tener estos cuadros, sobre los que intervienen factores externos, lo que se llaman estresos, los americanos, o factores estresantes, que si de manera continua o manera intensa desencadenan o disparan este tipo de enfermedades produciendo los cuadros. Esto ocurre en cualquier otra patología. Una diabetes ocurre igual. Tiene que haber una persona predispuesta, hay un factor externo que la desencadena y a partir de entonces se desencadena la diabetes, la hipertensión, cualquier otro problema. Una vez que ocurre este problema, el síndrome de sensibilización central, que me cuesta mucho pronunciar, cualquier mínimo estímulo, ya no hace falta que sea un estímulo grande, cualquier mínimo estímulo es capaz de producir la enfermedad. Ya no hace falta que haya un gran... Perdón. Voy para atrás. A ver. Ahí. Cualquier mínimo estímulo, por pequeñito que sea, ya es capaz de desplegar la cantidad de síntomas y de signos que sufren este tipo de pacientes, porque están sensibilizados. Estos pacientes se encuentran ya sensibilizados y cualquier mínimo estímulo les produce la enfermedad. Esto lo describió muy bien en un estudio bastante reciente. A estos factores estresantes se les conoce como excitadores, que pueden ser muchos, el estrés físico, emocional, ambiental, infecciones... Los pacientes tienen un umbral más bajo de lo normal, están expuestos a un subumbral, se deterioran los mecanismos de respuesta o de defensa que tiene el organismo y empiezan los síntomas. Por eso estos pacientes tienen tantos síntomas que afectan a tantas áreas y por eso están involucrados tantos médicos en el estudio y en el tratamiento de esta enfermedad. Se afecta al sistema inmunológico, respiratorio, neurológico, gastrointestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que una vez que se desencadena el mecanismo de alarma o el mecanismo defensivo, se activan todos los sistemas del organismo. Esto, por fin, ya podemos decir que por fin ya parece que se puede demostrar de alguna forma que los pacientes con estos cuadros tienen una modulación o tienen una respuesta diferente que el resto de sujetos que no tienen estos problemas. Y existen estudios, este es un estudio que hicimos hace unos tres o cuatro años en una clínica de Madrid, en el Rosario, con resonancia magnética funcional. Vimos al aplicar un estímulo, no hace falta que sea doloroso, un estímulo táctil en un sujeto normal. En la diapositiva de la izquierda se activaba un área pequeñita involucrada en el dolor. Sin embargo, cuando aplicábamos ese mismo estímulo a un paciente con fibromialgia, fijaros, el área tan grande que se iluminaba, por así decirlo, comparado al sujeto control. De alguna forma ya podemos o estamos a punto de poder demostrar que los sujetos con estos cuadros de sensación central responden de forma diferente al dolor y seguramente a otro tipo de estímulos, no solo dolor, comparado a sujetos normales. Estamos a las puertas, por así decirlo, de poder demostrar que hay diferencias funcionales, no estructurales. O sea, el cerebro de un paciente con fatiga crónica o con fibromialgia es exactamente igual que el cerebro de un sujeto normal. Sin embargo, responde de forma diferente ante estímulos externos comparado a un sujeto normal. Y ya por fin esto lo podemos demostrar. Y ya por fin muchos médicos, muchos compañeros que no se creen estas enfermedades, todavía les cuesta mucho creer que esto existe, vamos a poderles demostrar con hechos evidentes, hechos palpables, que esto es así, que existe y que se puede demostrar. Otro campo donde también estoy involucrado, que ha salido publicado recientemente en una revista bastante importante, Clinical Neurophysiology, es un estudio que hicimos en pacientes con fibromialgia, aplicando un estímulo táctil también y registrándolo con un aparato que es la magnetoencefalografía. Es como un electroencefalograma, parecido a lo del gorrito, esto que conoceréis, pero con muchísimos más registros, muchísimos más electrodos y mucho más en profundidad. Y observamos que los sujetos con fibromialgia responden, igualmente que ocurría con la resonancia magnética funcional, responden de forma diferente al dolor o al estímulo táctil comparado a los sujetos normales. Es decir, aquí hay algo que es diferente. No es igual un sujeto normal que un sujeto con fibromialgia, en este caso porque es el campo donde yo más estoy estudiando, que es la fibromialgia. Y esto ya por fin podemos demostrarlo y podemos decir que esto es así. Bueno, ha sido muy cortita la charla. Luego me imagino que como es una mesa redonda habrá bastantes preguntas, espero. Podremos hablar lo que queráis. Para concluir mi presentación tenemos un grupo muy numeroso, cada vez más, porque parece que cada vez aparecen cuadros nuevos de patologías que pueden encuadrarse bajo este gran paraguas que es el que se conoce como síndromes de sensibilización central. Parece que estos cuadros ocurren en personas predispuestas, sobre los que actúan unos factores desencadenantes o unos factores estresantes que desencadenan la patología que estaba de alguna forma latente ahí. Todos estos cuadros tienen muchas similitudes. Yo no digo que sea lo mismo, porque seguramente me van a preguntar. Ya lo digo, yo creo que no es lo mismo, pero que están muy relacionados entre ellos. Yo no pienso que sea exactamente todo lo mismo, pero que la similitud es muy alta entre todos ellos. Se asocian con gran frecuencia. Antes he estado hablando con una asociada que me decía que tenía fibromialgia, fatiga crónica y síndrome de... No. No.